Contrario a como sucede en muchos países donde las urnas en los procesos de sufragio universal son salvaguardadas por militares, en Cuba estos depósitos son cuidados por niños y adolescentes. Los pioneros vestidos con sus respectivos uniformes escolares, en edades comprendidas entre 5 y 15 años aproximadamente, se ubican uno a cada lado de la urna, certificando que cada persona que ejerza su derecho introduzca allí su comprobante de voto. De esta manera el sistema electoral cubano involucra a toda la población en el importante proceso democrático. Ellos también son quienes se encargan de llevar la boleta a aquellas personas que por razones de salud no pueden acudir a los centros de votación. Son jóvenes entusiastas por naturaleza y transparentes. Quizás por estas cualidades y más, Fidel decidió otorgarles esta tarea tan importante. Los pioneros participan como guardianes de las urnas desde 1976 y para participar en este proceso son los propios niños y adolescentes quienes se postulan bajo el conocimiento previo de sus familiares y representantes. Este acto que se distingue del resto del mundo simboliza la confianza en las nuevas generaciones y la seguridad ciudadana. De esta manera en Cuba se logra que los niños desde muy temprana edad se involucren en el proceso electoral y cuando llegue el momento de ejercer su derecho al voto a partir de los 16 años ya estén familiarizados. Alien Armas Enríguez, Notisur